Hola cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda tarde de Fonda, aquí en Canal 12 Medios, celebrando los 10 años de BushinAction y estamos con los cabros de Boina Evry, ahí están, ¿cómo están cabros? Buena, buena, buena Nacho, bien, bien y tú, ¿cómo estás? En la raja, hagamos como que nunca hemos hablado, así como que, oh, qué sorpresa Oye, ¿cómo te ha ido? Tanto tiempo Tanto tiempo, tanto tiempo, amigo Messi ¿Cómo has estado? Cuenta, cuenta qué pasó, weón, porque la gente sepa la weá Hola, weón, hablamos como una hora, weón ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no salimos en vivo en vivo recién? Porque inicialmente íbamos a las 7 y media, pero después dijimos, el alcohol no va a tocar, así que vamos a las 7 y 45 Ya, nos conectamos a las 7 y 45, tiramos una tanda comercial a todas las weas y de repente apareció Facebook diciendo que bloqueaba el video en todas partes porque tenía un problema de comerciales, no, no sé, un tema de copyright que era súper absurdo No tenía por dónde, nada tenía ninguna protección de copyright Pero bueno, anda tú que hacerle entender eso al Instituto Nacional de Derecho Sí, pero cuenta igual que toqué como tres canciones, weón, hablamos como 15 minutos y después nos dimos cuenta de la weá Sí, pues después nos dimos cuenta de la weá ¿Estás saliendo ahora o no? Estamos en vivo, estamos en vivo, totalmente en vivo Ahora sí, bueno, 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 bueno Yo primero que hago una transmisión en vivo, así por este medio, weón Ya, hagamos todo como que nada de nuevo Ellos son Pedro, Carlito, que son parte de la vaina, de la vaina, de la banda boya Y una de las exigencias que ellos pusieron, o sea, en realidad Pedro, para poder estar con nosotros esta noche en esta fonda era que estuviéramos curados Y efectivamente yo he tomado 5 o 6 de estas latas de Quilmes Y el Brian está mostrando su gato No sé cuántos han tomado ustedes, cabrón, cuéntenos No, igual estamos, yo estoy ahí curadito igual, me he puesto sus terremotos y sus chelas ¿Y ahí tú, Pedrito? ¿Qué dice el alcohol? No, yo llevo dos chelas, dos botellas, de esta ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esa weá? O Edinger Esa weá no tiene alcohol, esa weá no tiene alcohol, esa weá no tiene alcohol, esa weá es cerveza con limón Es una lemon, ¿verdad? Esa weá tiene 5,6 grados de alcohol No pasa mucho de tu madre Oye, estás en vivo ¡Listo! ¡Bravo! ¡Ahí está! Oye, hagamos lo que hicimos recién, Pedrito Cantemos a los 4 mujeres del cólice ¿Ustedes cantaron la vez pasada? Cantamos a los 4 Ah, ya, cantamos a los 4, pero voy a poner el fondo, porque si no, no funciona nada weá Ya, ponte el fondo, a ver Si no, no te motiva ahí, chucha ya Está haciendo... ¡Ah, la concha! ¿Qué es esa weá? El weá dice que creo que hay que al revés ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Oye... ¡Ya, ya, ya! ¡Toca así! ¡Toca así! ¡Toca así! ¡Toca así! ¡Toca así! ¡Sí, sí, weá! Ya toca, toca a ustedes, weá Oye, va a tocar un chopero ¡Usted es mujer al... ¡Ay, cálica! Estoy caminando por la ciudad Y me dirijo a la orilla del mar Y de repente veo pasar un sol en la playa Cuando me acerco le pregunté Si estaba bien y no está usted Pero me mira y no me contestaba Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica, déjalo ya Pero alcohólica te vas a matar Mujer alcohólica El alcohol te hace también Pasaron tres meses y me enamoré Y en ese tiempo el arte me entier Era el arte de tomar como borrachón En los carretes yo ya no estaba Yo solo tomaba Ya que mi mujer así me encantó Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohólica Mujer alcohlica Mujer alcohlica Mujer alcohlica Mujer alcohlica Mujer alcohlica Mujer alcohlica y 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 a ver mujer alquílica nació eh bueno la inventamos todos los niños o sea los los que en ese tiempo no juntaban la banda en la casa del mosca ah compran el mosca no había acordado pero y compran el mosca eh bueno la suerte es que era sagrado todos los domingos ir a ensayar y tomar unos unos copetes en una de esas de esas no sé o de esa de esa de esa justa y y producto en de el alcohol nos pusimos creativo inventizario mujer alquí a conchito madre ya no voy así salió la canción po así se creó y bueno y después eh pero alcohol no dijiste nada si dijiste que se juntaban no más pero eso no te da para hacer una canción pues no no dije porque hay gente que cree que es inspirado en una mujer sí de tu vida no pues si dije nos juntamos nos pusimos a tomar nos inspiramos y salió el tema y después después ahora se como que se modernizó no no como se actualizó que chai y es como tipo cuando la tocamos en vivo y porque tomaron esa decisión así como de tocarla en vivo después así fue como una decisión del disco no porque yo caché como que desde que grabaron el disco que le empezaron a tocar porque 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 como la canción prendió y es como pegajosa y 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 la web hay un comentario de la web dice buena historia la del tema mujer alcohólica y gracias de una historia en caliche yo de hecho creo que las primeras veces que lo escuché fue como en caliche o si no en la UCN si, por ahí no, después en ese tiempo carreteábamos en caliche en todos lados y como a Lester le gustaba tocar así curado sacarte una historia en caliche ¿cuál era el nexo ahí? porque siempre tocaban en cualquier web de la UCN lo mismo la festividad que fuera siempre estaban ahí al principio partimos tocando la web de periodismo en esos lados la web de periodismo se los invitaban no, ¿quién te fue los periodistas? todos los juegan esos periodistas por eso nos invitaban no digo que es una weá no, ya lo dijiste dijiste una weá no es como que fuera una weá sino que la weá la otra acepción de la palabra weá la weá de amigo la weá de buena onda después llegamos a la ramada y quedó la cagada ahí o sea ahí fue bueno yo me acuerdo la ramada del 2011 fueron muy buenas esa ramada es toda re buena yo me acuerdo que había un goc con una con una masca de caballo y de palomas esa weá fue el 2013 bueno fue el 2011 el 2011 hubo toma y no hubo ramas ah sí fue el 2011 me falla mi memoria fue el 2013 oye vamos con otra canción estás pidiendo en los comentarios que se arranquen con otra canción si fuera posible ah pero deja poner el pongo el fondo ¿no? sí me voy a mutear ¿cuál quieren? ¿cuál? ¿el alcohol? ya el alcohol ya ya yo tomo, tomo, tomo y sigo tomando porque me gusta el actor y aunque a algunos me moleste es mi decisión yo no tomo para olvidar yo tomo por diversión en mi vida hay una sola regla y esa se llama el amor así que no me molesta pues esa es mi intención muerte lenta pero silenciosa y con diversión yo no tomo para olvidar yo tomo por diversión y en mi vida hay una sola regla y esa se llama el amor al amor al amor al amor que sabor diversión al amor al amor al amor que sabor diversión bravo ahí estaba Pedro alcohol estaba escuchando que no me cambiaba la palera de ayer bitch place bacán ahora vamos con nuestro amigo Messi quien nos va a tocar un tema de buena ebria en la armónica la batería solo la batería a ver si se adivina no porque no van a adivinar porque no se escucha podemos adivinar si podemos si puedo participar en esa adivinanza o no si los dos toquemos los dos mejor ya ya porque si no no se porque no se si se escucha dale dale cabro último tema porque ya viene chepuja vamos toca ah es el rock de los cabros por eso toca ah toca el rock de los cabros si para irnos toca la dale 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 esa se escucha o no se escucha o no se escucha o no ahí vienen los cabros le gusta fumar y cuando salen a la calle dejan la cara ahí vienen los cabros le gusta fumar ahí vienen los cabros le gusta fumar cuando salen a la calle dejan la cara los cabros los cabros me dijeron me dijeron otra vez que hicieron la realidad la ¿sabes qué? no las dobas en alto tiempo porque se me se me olvida la letra mentira está el curado la zorra la zorra es que la gente está pidiendo temas y el buen capaz que ni se la sepa dice Rodolfo Torres la ramada en la que Pedro tocó curado fue buena lleven esa tanto roma y se antice el alcohol y después dice ¿cuál de todas? ¿cuál de todas? claro también y cuál de todas lleven esa tanto roma y se nuevamente alcohol y te quedan tres Gonzalo Aera dice buena capitán Parranda Anton Salinas dice el vocalista se la come Cristian Casas ¿a qué hora se presenta Jay Nachi o el Fabián batería rapeando Alexander Shainos a Chaini 10 años de Bucinection la concha de su madre salió por ustedes caros y el Nacho está de la corneta está bien sí y Anton Salinas nuevamente te dice algo de los recuerdos ¿qué qué onda Pedrito? ¿se te olvidó ¿se te olvidó? ¿se te olvidó? ¿se te olvidó? ¿se te olvidó? o sea ese se me olvida en particular de letra ¿y tocó como el pico? ¿te acordás de eso? no esa es muy ordinaria Ignacio córtala ah perdón perdón pero si es un tema que está en YouTube ¿cómo Ignacio córtala ¿cómo me puedo referir a algo que está en YouTube? córtala Ignacio bueno Pedro por favor por favor basta sí perdón perdón Pedro si no puedes tocarme adelante tu próximo disco tu próximo álbum por favor tócanos una canción nueva queremos escucharla ya voy a tocar un poco nomás porque yo no sé porque todavía no me la sé tampoco eso te abro un tiempo yo tengo la letra a mí dale 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 sorpréndeme a mí también ahí está un saludo para Julio y Esther la zorra que estoy en vivo ya al gato al gato al gato te soy sincero a veces me cuesta huir descantar ahora que sí no quiero prefiero evitar evitar escapar veo que tengo un poco de remolimiento creo que me gustan sin entender mis momentos camino sin miedo tapando mis heridas con algo más y en mis pensamientos prefiero evitar escapar creo que tengo un poco de remolimiento creo que me gustan sin entender mis momentos y no podrán prefiero vivir en toda mi manera no voy a parar y no podrán prefiero vivir en toda mi manera no voy a eso es una del acto de la nueva buena buena puta vale cabrón por invitarnos aguante la cervecita y puta ojalá nos veamos pronto tocando una tocatita se extraña esa carleta si igual igual lo extraño caleta cabrón muchas gracias por estar acá muchas gracias por su tiempo cuídense nos vemos ya gracias por la invitación ojalá no dale quieres decir perdón no que gracias por la invitación y que sigan adelante con la revista porque es una revista que en verdad te alegra el día te alegra el día leer esas weas cachai te acabáis de la risa bueno no sé pero primero a mí me gusta cuando voy a la casa el Brian voy al baño pesco una revista cachai igual me da la risa o no sé de repente cuando cuando voy a la casa el Brian me regalan la revista así que es igual un esfuerzo y un logro de ustedes porque mira 10 años no es todo cachai entonces eso es importante también que estés fuera del huevo fuera del huevo también se agradece el trabajo que hacen ustedes vale amigo muchas gracias muchas gracias Saludos a todos los saludos a todos los roqueros y ya vale cabrón nos vemos nos vamos nosotros ahora viene Che Buja venimos vamos y volvemos venimos y así nada chao bro gracias Gracias. 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 No importa, ¿cómo está el público? No sé cómo está el público, creo que hay 17 conectados. Esto va a depender mucho de lo que publiquen en los comentarios, ¿ya? Eso es importante. Estoy tomando un terremoto. Me encantó el terremoto. Me recuerda como ser seducido por una pareja de gays mayores que tú. Partes por lo dulce del helado y a las tres horas estoy nifando popper. Me encanta. Oye, algo súper extraño es que igual de hacer el examen por video, porque soy el comediante de Schrodinger. No sé si la weá es buena hasta el otro día. Es una weá súper complicada para mí. Porque yo me imagino que la estoy rompiendo y que soy el mejor comediante, que puede haber antofagasta, lo tienes mucho a decir. Pero está bien, está bien. Mira, yo tengo notas. Anoté cosas porque esta vez me preparé. Traté de ser profesional. Yo no soy un profesional. Pero mira. Sí, po. Yo les hablaba de eso. Podés ser seducido por una pareja de gays mayores. Yo no soy gay. Para nada. Pero no tengo ningún problema con los gays. El guán con el que estoy andando es gay. Y eso nunca ha sido un problema para nosotros. Vivimos una vida súper despegupada del racismo, del clasismo. Soy racista, sí, contra los suecos. Creo que ese montón de las posculiadas deberían morirse. Comiendo reno. No, porque yo no tengo ningún drama. El chico que no se hace ningún drama. Yo no soy racista, creo. Mira, tengo una historia que tiene que hacer un poco el racismo, pero yo no soy un racismo. Creo. Un amigo vivía en una casa donde vivían tres colombianos. Uno se llama Iván, uno se llama Dimitri, y uno no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo no podía diferenciarlo. Yo no sabía si era por mi racismo o por mi falta de lentes. Pero de los tres colombianos yo no sabía cuál era cuál. Y el fío de ahí eran dos nomás, po. Y entran las risas, ¿cachai? Pero es súper complicado hacer el stand-up. Mira, se ríe. Estoy en el stand-up, yo soy muy chistoso. Pero es súper extraño que todo esté como en delay. Eso no fue súper extraño para mí. ¿Me adembará dónde estoy ahora? Y ahí está. Al querer haber partido, ¿se acuerdan? Al querer haber partido, porque yo... Mi sueño siempre es actuar 20 minutos. ¿Sí? Puedo hacer muchas cosas por 20 minutos. Pero actuar creo que es importante para mí. Y al verlo porque de mí no soy una persona normal, notablemente. Desde esta normalidad. Vivo desde privilegio. Soy una mascota. Es como si mi papá estuviera en la mascota un camello o un caribú. Y si no saben qué es un caribú, búsquenlo, ¿ya? Pueden intervenirme. He intentado... Sufro de un colectivo de enfermedades mentales. He intentado suicidarme de una normal. Súper pocas veces. Tres, cuatro veces que han intentado suicidarse un par de veces. No confío en la gente que han intentado suicidarse en realidad. Porque si están felices, el problema es con ellos. Ya, pues. Pero estamos en 18. Se supone que tenemos que hacer algo al respecto. Yo tengo muchas ideas al respecto. Por ejemplo, yo creo fervientemente que el país debería dejar de llamarse Chile. ¿Por qué significa el ají? ¿Qué significa el ají? Chile es ridículo. Mira. Aparte, tenemos de su superhumano. Me acuerdo de estar en el colegio. Muchas cosas del colegio. Yo he de estar en el colegio. Vamos a otra vez hablar de eso. Me decían que Chile tenía forma de remo. ¿Se acuerdan de eso? Decían, Chile es un país muy claro con forma de remo. No tenía forma de remo. No es ridículo. Chile nunca ha tenido forma de remo. Pero las profesoras se lo creían más lo que decían que lo que era cierto. Ese es como mi comentario como vía más asociado respecto a la pedagogía y a la infantilidad. Yo me considero un niño. Yo a los 13 años me prometí dejar de madurar. Mi psiquiatra dice que tengo 7 años. Pero yo ya tengo 12 en realidad. Tengo 12 años con varios de experiencias. Fija el truco, güey. Ah, gente. Yo no entendía sobre los profesores porque no entiendo cómo, por qué, tengo que respetar a alguien solo porque es viejo. Porque una persona vieja al final solamente te demuestra que una persona poco arriesgada. Una persona llega a los 80 años por más cobardía que valentía en realidad. Porque son tontos. Son viejos que te dicen, no, tú no bebiste la dictadura, no puedes hablar de ella. Pero te dan la lata de culiado hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las conversaciones culiadas con gente que le gusta la historia terminan diciendo, no, si Hitler es igual a la inteligente. Y eso como que te aleja un poco del estudio histórico. Pues si toda la historia va a ser Hitler's channel. Sí, pero es ridículo. Mira, yo no me creo nada de nada. Soy un dios. Ustedes deben saber eso. Si están siguiendo mi show sabrán que yo soy una manifestación divina que cometió unos delitos y está obligado a vivir en este cuerpo que hace carne. ¿Qué qué es lo que hace carne? Un cuerpo de carne. Yo, hermano, yo he visto naves en flamas sobre el hombro de Orión. He visto rayos C brillando en la oscuridad de la cuenta de Tannhauser. He caminado por el valle de las sombras de la muerte. Crucé a nado. Ido y vuelto a la queronte. Y me vienen a decir que fumarme hace más. Mira, esa sí es que está por otro lado. Lo tengo escrito. Mira, están mis notas. Están todas malas porque soy un tipo súper desordenado. Y ese chiste era distinto. Lo estropeé. Era súper bueno. Pero al final yo me he dado cuenta que mi comedia tenía que ver con eso. Yo voy a decir, contraespectáculo, paruhumorístico, posgracioso. Esto no puede ser el estándar. Si lo ven como estándar es bastante malo. Es mejor si lo ven como un monólogo poético. Me haciéndole la cámara, hace un segundo. Y está. Mira. Chile. Tengo un rurito de Arturo Pratt. Mira. Yo sé que Arturo Pratt era un travesti ocultista. Y yo encuentro que es algo súper vaca. Yo me gustaría que todos los capitanes de barcos fueran travestis ocultistas. Creo que si todos los militares fueran travestis ocultistas, el mundo sería un lugar mucho mejor. Me da mucha risa eso del discurso de Arturo Pratt. Que es como la contienda es desigual y toda la hueá. Pero justo los culiados escucharon el discurso lo suficiente para escribirlo en la batalla. Pero justo la parte al abordaje no la escucharon. Creo que eso es como mi reclamo que tengo contra Chile. y su chilenidad, chilota, chilenejidad. Yo no me considero chileno. No me considero nada en realidad. Bueno, un dios. Sí, debes saber eso ya. No sé por qué tiempo llevo hablando. Deberían interrumpirme ya yo creo. No importa. Mira. Al final se lo dan como algo artístico. Es mejor que se lo dan como algo espectacular. Yo no soy espectacular. Detesto el espectacular del día. Soy un tipo que puede ser miserable con todo lo que pueda. Yo no viajo. Por ejemplo, esta camisa me la compré a la parte. Yo no viajo. Detesto viajar. Yo puedo ser miserable donde yo quiera. No necesito en las cataratas del Iguazú para sentirme miserable y decepcionado. Me gasto con la portada. Se pone igual. Se pone así. Ya. Tengo otras cosas que hablar también. Tengo que hablar con los metaleros igual. Yo tengo un rollo con los metaleros y con los rastas. Yo creo que el rey es el peor efecto secundario de la marihuana. Lo tengo tolido con los metaleros. Los metaleros me choquen como tipos muy inseguros de su metalera de similidad. Es extraño. Mira, si una persona de 98 kilos usando bototos tiene que ponerse una polera de una guaga crucificada para ganar respeto, yo creo que esa persona tiene otro problema. Y tienes que usar una polera de cánib al corto para que te pesquen. Creo que tienes cosas que compensar que deberías trabajar en otro lado. ¿Sí, Matalero? ¿Qué fue primero? ¿Tu gusto por el metal o el pantalón corto de camuflaje? Dime. Dime vos. Matalero goleado. ¿No querés tan chorro en la weá? Ah, tomando tu baltiloca. Matalero goleado. Pero es que los rastas, los rastas tienen marihuana. Por lo menos ustedes toman baltiloca. ¿Y creen que no se lo voy a terminar? Yo creo. No sé cuánto tiempo llevo, pero me gustó. ¿Oye, les voy a traer las gandarias? ¿Eso es la música? Eso. Córdenme o entrevítenme o no sé. Oye, se me acabó el material hace rato. Tengo otros chistes sueltos. Mira. Tengo unos chistes sueltos. Espérate. Su mayor logro en la vida de su papá era haber mandado un video a video loco. Eso me recuerda que les recomiendo no ver video loco en 2020. Van a ver hacia atrás y van a odiar a la persona que eran. La clave de González nunca va a ser chistosa, aunque sea Milfo, ¿no? Y Colegrán es un colaboracionista. Tengo otros chistes, mira. Este es más cortito. Lo iba a tirar no sé cuándo. Lo tenía guardado, ¿ves? Estaba pésimo. Es una pésima imitación de Shakira, pero una muy buena interpretación de Bjork. No sé cuántas veces han intentado suicidarme parejas de gays mayores que yo. Pero pienso y pienso. Volvé a los 17, en realidad. Y este... Sí, pues. No he intentado pilarte una pareja de gays mayores que tú y no tuviste juventud realmente. Eso, eso. ¡Chepuja! Eso fue a Chepuja. Mira, ahí está mi cuenta Ruth. Me pueden depositar desde 5 lucas o desde 200 pesos. Todos los fondos recaudados por la Fundación Sergio Riquelme va a ser usado en el uso de drogas de Sergio Riquelme. Y los invito a revisar mi página. Todo es Chepuja. Chepuja busquen. Chepuja YouTube. Chepuja Instagram. Chepuja Tumblr. Toda la web. Eso. ¿No quieren decir algo, chicos? Sí. ¿Quedan dar un 12? Amigo Chepuja, oye, gracias por estar acá en este programa. Yo me acuerdo que, ¿te acordás ahí? No sé si te acordás. Año atrás, estábamos en una weá en el boliche. Yo estaba cubierto por las fotos e hicimos un dueto de presentación que nunca ensayamos y la weá nunca fue graciosa. Y en ese tiempo... ¿No te acordás? Ya. Ya. No me acuerdo. Yo no me acuerdo de muchas cosas. Yo tengo el cerebro quemado, hermano. Ya, da lo mismo. La cosa es que en ese tiempo tú te presentabas como Sergio Riquelme. ¿Qué momento pasó a ser Chepuja? Cuéntanos eso. A la gente que... Me extraña porque yo siempre... Chepuja es el mail que he tenido desde el 2003. Yo desde el 2003 soy Chepuja. Sí, pero la gente no se presentaba con un correo. Bueno, a lo mejor en ese momento cuando... Porque yo me acuerdo de... Te presentaste como Sergio Riquelme. En ese momento. Tal vez no en otras ocasiones. Sí, porque cuando eras más poeta. Eso es cuando eras más poeta. De verdad, pu. Tenés toda la razón. Sí, pu. Tenés toda la razón. En ese tiempo hay más poeta. Porque yo cada chiquillo de la poesía no vende nada. Si la poesía es una cosa súper tonta, pu. Me encanta, pero es súper ridículo. ¿Y hiciste la comparación de cuánto estáis vendiendo como... Ahora, ¿qué comparado con la época de poeta? Como, no, no entiendo. ¿Cómo mi feedback en me gustas? ¿Me gustas y en pesos? No, en pesos nada. Yo igual digo del privilegio. Soy una mascota de mis papás. Pero yo gano más plata por el tarot. Es una cosa muy aparte que hago. Muy aparte. Estás totalmente fuera de este personaje. Y es el tarot, pu. Y luego bastante bien. Y ahí ganó el plato, pu. Pero mira, volviendo al tema anterior. Chepuca ha sido siempre. Yo me recuerdo yo de Chepuca en el colegio. Oye, ¿cómo fue el giro así como del stand-up comedy a la televisión de tarot? No me acuerdo. Ah, primero fue el tarot. Primero fue el tarot. El stand-up comedy como el último que hago. ¿Y con la idea? ¿No hay pensado fusionarlo? No. De hecho, me gusta mantenerlo separado incluso. Porque con los cantos es súper ridículo. Pero pasé mi rutina súper sartónica y cínica. Y en el tarot igual que hay una seriedad. En el tarot hay seriedad. Hay más seriedad que en tu rutina. Sí, pues es un servicio verdadero. Pues yo, ya. Yo mucho tiempo fui súper escéptico. Pero ahora acepto la posibilidad del intangible. De lo que no puedo medir. Lo que no puedo medir, tampoco puedo negar que exista. No puedes probar un negativo. Y desde ahí me metí el tarot. ¿Y qué te enseñó? Oye, hay un comentario que dice que puede ser un tarot en vivo. No, qué feo. No, no sé. Eso ya es chacrarla, güey. Típico de los periodistas. Técnicamente el Brian es más músico. Oye, y el... Calma, ¿y quién te enseñó el tarot? ¿Alguien tiene... No creo que tú así? Sereda, pero yo tenía una tía. Una pareja de mi abuelo que le quiero mucho. Que ella leía las hojas del café o del té. Ya. Y ella fue súper clave como en mi desarrollo personal. Y ella leía el té. ¿Y la primera vez que tú le diste el tarot, ¿te acuerdas a quién fue o cómo fue? No, a mí mismo. Yo me había hecho un mazo de tarot con mis magis. Como equivalentes. Ya. ¿Por qué te juego más y soy un tipo súper perdedor? ¿Se puede hacer algo parecido así como transformar el tarot con las cartas mitos? ¿Jugaste cartas mitos? Claro, pero las mitos son un asco. Depende de la era, desde mi punto de vista. No, todas las mitos son un asco. ¿Qué decís, Brian? Oye. Son magis falsas. Son magis falsas. Son magis de acá. Las magis son re caras, güey. Yo siempre he pensado que el magis es un vicio súper burgués, güey. O sea, es un vicio que está... ¿Sí, pues? ¿Quién es súper burgués? No, no, no. Oye. No lo digo de crítica, sino que creo que... No sé, solo de sonar crítica. Yo me considero burgués y me siento sandido. No lo digo así. No lo digo como algo para criticar. La magia partida. Que a mí no me alcanzaba para jugar magis, güey. Yo una vez caché que... Tampoco. Yo, hombre, a turros de cartas, porque me gustaban los dibujos. Yo rayaba con un trago. Yo siempre rayaba distinto, güey. Siempre he sido loco. Tú te cambiabas una carta buena como por 25.000 cartas pencas. Pero venían con dibujos. No, güey, güey. Me pasa esa hueá con un mag... Porque Mauricio Herrera, que asco. Dibújate, dibújate a Goku. A Goku y a Guleado. Me pasó una vez que me salió un Magna Man de metal. Eran como las primeras veces que aparecían las cartas. No jugaba a Pokémon. Yo jugaba a Pokémon, pero en el Game Boy. Todavía dos juegos. Sí, yo tenía cartas Pokémon, güey. Y tenía un Magna Man que lo cambié así como por cinco cartas callampa. Y todavía estoy repentido. Chepoja, tú igual has estado con nosotros así como... Quizás no tan directo, trabajando y todo. Pero siempre has estado como al lado de nosotros. Y te lo agradecemos mucho. Tanto yo, como Los Ocultos, que tú has sido terronero. Así como has hecho un show similar a esto. Y también por lo que significa la revista. Quería saber, no sé, ¿pudiste leer este último número? No, 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 pero me gustan. Ya, háblanos un poco de qué te parece Bush. Me gusta que sea como Vice, al final. Que sea como talking chic. Como que siempre está el huevo igual como patente. Como que siempre está ese hueco que al final es chiste. Eso me encanta. Me gusta tomar las cosas muy en serio. Me gusta ese braísmo leve que puede tener Bush in Action. Ya. Ese es como que es como... Que siempre es como huevo igual. El tipo que se llama COVID. No tiene un peso... No te vas a ganar un pulser por el tipo que se llama COVID. Pero es bendito, pero es agradable. Es refrescante. Oye. Oye, yo consumo a hartos cosas parecidas. Oye, menciono también agradecer a nuestro colega, a José Francisco Montesino, que él fue quien encontró a José... Perdón, a Antonín COVID. Que me cuenta de que llamó a la municipalidad del Lago Ranco, no sé. Y le dieron el teléfono. Mira, de hecho, me saltó un montón de hueás que tenía sobre La Pampa. A mí me da mucha gracia La Pampa. Me da risa, por ejemplo. Que todos eran como esclavos, pues. Y era como... No, si el patrón se acuesta con tu señora al día de tu matrimonio. Pero ha sido una fiesta de Navidad tan bonita y todo el pueblo se conocía. Me da risa como... Esa es una fiesta, güey. Las enteras culiadas. Esa es la historia de La Pampa. La Pampa, La Pampa. El patrón nos pegó y nos hacía comer calamina. Pero todos nos conocíamos en el barrio. ¿Nos hacía comer calamina? Sí, tipo, comer calamina. La calamina es la materia prima más importante de La Pampa, la calamina. Sí, pues sí. Y no te caigas al chancador. Ten mucho cuidado. Mucha gente se cae... Yo no sé qué es un chancador, pero sé que la gente se cae a los chancadores. Sí, güey. Y se muere porque es muy caliente. Chancado. Chancado. Te chanquea. ¿El barrio? ¿Vas a comer calamina? Calamina. ¿Qué tipo de... Está recogiendo, brígido. Por favor, Brian. Sí. Brian, qué asco. Oye, gracias. Gracias, chicoja. Oye, repite a la gente tu cuenta, Ruth. Tu número que está ahí atrás tuyo, por favor. Están atrás mío, po. Dices... Son muchos seises. ¿Vas a ser? 16. 6. 6. 6. 6. 10. 7. Me pueden depositar lo que quieran y lo voy a gastar en Guadalur, tío. Vale. Gracias, chicoja. Nos vemos. Muchas gracias por estar en este programa. Nos vemos. Y... Y... Y ahí estuvo con nosotros, chicoja. Y ya vienen los ocultos. Que en realidad es el puro Brian. Pero ya vamos. Vamos y volvemos. ¿Cómo vamos por la calle? Gracias. 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 Ya estamos de vuelta. Muchas gracias a todos por seguir esta transmisión. Ya estuvo Chepuja con nosotros. Hablando de las carabinas y... Y como la gente sería de la chancadora. Y también estuvimos con Pedro y con Messi. Y ahora estamos con... Brian Sabela. Quien ha estado todo el rato compartiendo con nosotros. Lógico, porque también técnicamente es animador. Y voy a leer los mensajes que han llegado a Canal 12 medios. Alejandro Cifuentes. Lea las carajas de mensajes. Feos culiados. Antón Salinas. Par de hueas. Sebastián Vega. Me gusta el olor a rajas de la revista Bushin' Action. Cristian Morales. Un saludo a mi tío, compañero, amigo, compañero de banda. Don Sergio Chepuja. Lo más grande. Recuerdo que ahí hubo rico. Sebastián Vega. Que dice que vota rechazo. Sebastián Vega también habla. Mujer alcohólica. Creo que era para el otro artista que estuvimos al principio. Y qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. Bastián que estaba comentando. Bastián Coffre. Salud al Tospicio. Que también estuvo hablando harto rato acerca de Los Boyne a Evian. Y estamos con ustedes. Aquí está Breida Saavedra. Hola, buenas. ¿Qué han pensado sobre el presente de Cobreloa? Y el presente de la banda Abrochas por la Paz. Esta canción se llama Ex Frentista. Ex Frentista. Ex Frentista. Fui un frentista, un frentista muy valiente. Fui un frentista, un frentista muy audaz. Hoy soy guardia de seguridad. En Unimar tengo una pistola, pero no la puedo usar. Tengo una pistola, unas balas ideales. Yo tengo un corazón, una chapa y fusiles. Yo tengo a mis hermanos, compañeras ideales. Yo tengo un corazón de frentista que da amor. El CNI va a comprar en bicicleta. Él me torturó cuando eran los ochentas. Me puso corriente cuando yo era de frente. Y ahora yo lo sigo por el pasillo 20. Tengo una pistola, unas balas ideales. Yo tengo un corazón, una chapa y fusiles. Yo tengo a mis hermanos, compañeras ideales. Yo tengo un corazón de frentista que da amor. Eso fue ex-frentista. Y ahora voy a tocar una canción nueva, así como la que tocó el alcohol de... Que se llama Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Siempre yo seguía a Miguel Enríquez. Rebelde, guerrero, pequinista. Las aspiraciones de la gente ya no son las mismas con las que soñabas mientras eras humillista. Con la agitación social de la fuerza popular. Eso es tan intelectual como un héroe en soledad. Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel, Miguel Enríquez. Miguel, Miguel Enríquez. Siempre yo seguía a Miguel Enríquez. Soñador, alegre, pensador. Soñador, rodeado de agentes de la dinar de sus días. Mientras cuidabas el sueño de la era socialista. Los obreros al poder en un rojo amanecer. De la gran dignidad de la gran dignidad. De la gran dignidad de su héroe popular. Miguel, Miguel Enrique Miguel, Miguel Enrique Miguel, Miguel Enrique Miguel, Miguel Enrique Miguel Enrique falleció a la edad de 30 años Era un médico en la clandestinidad Sus últimos días lo pasó en una vivienda de la comuna de San Miguel Junto a sus compañeros del MIR Y su esposa Carmen Castillo embarazada de tres meses en ese instante Hasta allí llegó la Dina para estimarlo brutalmente Decía que todo aquel que atente contra el pueblo Ya sea un civil o un militar Será considerado un enemigo del pueblo Jamás llegaremos a olvidarte, Miguel Enrique Un saludo a Miguel Veloso Y a toda su familia Este 18 de septiembre Preparé unas canciones marxistas Quizás está mal dicho Más bien folclóricas Y que son de esta época Y voy a tocar la primera Que es de Violeta Parra Que se llama El Albertío Yo no sé por qué mi Dios Le regó la colargueta Dombrero con tanta cinta A quien no tiene cabeza ¿A dónde valgo al que no haré? Responde sin prontitud Si no tenís la contesta Prepárate la taúd Vale más en este mundo Ser limpio de sentimientos Mucho vas de ropa blanca Y Dios me libre por dentro Yo tení mi corazón Devuélveme en seguida A tiempo me he dado cuenta Que vos no lo merecías Hay que medir el silencio Hay que medir las palabras Sin quedarse ni pasarse Me dio en medio de lamento Yo sufro por un peiro Como nadie se espirá Si me entrega con la llave De todos los celestias Y vos me dices el secreto De chapas y cerraura Como quien dice la llave Del tarro de la basura Déjate de corcoveos Que no nací pajinete Me sobraron valentinos Los gartos de cinegrete El pasito con la piedra Cuidado con los juanetes Que aquí no ha nacido nadie Con una estrella en la frente Discretos, finos y sencillos Son joyas resplandecientes Con la que los freque hombres Se lucen desentemente Alberto dijo Me llamo Conté sonido, sonido Más para llamar De Alberto Hay que ser bien al vertigo Ahora voy a tocar otra canción Canchera Que se llama El muñeco Voy a revisar A ver si han escrito algo La cuenta Ruth de Bushin' Action No tenemos Pero también ha llegado Otro comentario Paula Talas Dice Saludos Sergio Se refería A Chepuja Que estaba recién con nosotros Antón Salinas ¿Podrían tocar canciones de ya? ¿Podrían dar más información sobre si la minera es a prueba o rechazo? Repite el alcohol por 10 minutos y ya listo ¿Qué más? Antón Salinas dice Los chicos brochas hay que las se presentan Y también hay otro comentario acerca de Alejandro Cifuente Que dice ¿Habrá espacio en este live para aclarar los puntos que se establecen en una instancia Que pueda favorecer la participación de todos los organismos En la activación de la lectura anacrónica Que establece la idea identitaria de la sociedad? Tal vez podría Tocar un tema relacionado con eso Muy bien Siempre va lo baile muy bien vestidito Zapatos lustrados y bien penadito Todas las mujeres respiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Todas juntas las baila el muñeco Son felices cuando no lo ven Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Y dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Cuando voy por la calle Me dicen chipichapa Ya voy a volver a mi repertorio mejor Esta canción se llama La revolución no espera Soy un revolucionario Oculto Tengo un perro salchilla Simpático Ellos se dedican A tirar piedras Nosotros saboteamos Desde adentro El capital Llora cuando Cantamos Moldean La democracia Con porcentajes Y gastan Dinero En callarnos Ya basta De ver Tantos goles Ya basta De ser Tan estándar Porque La revolución No espera La revolución Te llama La revolución No espera La revolución Te llama ¿Aló? ¿Aló? A veces contesta Y otras no Por las noches Duerme conmigo O con él Ella no cree En los tatuajes Nosotros combatimos Sus ideas De poder Y el capital Y el capital Llora Cuando Cantamos Moldean La democracia Con porcentajes Y gastan Y gastan Dinero En callarnos Ya basta Ya basta De ver Tantos goles Ya basta De ser Tan estándar Porque Rocha por la paz La revolución No espera La revolución Te llama La revolución No espera La revolución Te llama ¿Aló? Aló Soy la revolución ¿Cómo está? Bien ¿Y usted? Bien La revolución No espera La revolución Te llama La revolución La revolución Te llama El mundo Se ciñe De colores Contigo Todo es más lindo De color Evolución Siento revolución Intensa En mi vida Despierta Un corazón Lleno De Salvación La revolución La revolución Eso fue La revolución no espera Ojalá que les haya gustado Y ahora voy a tocar Soy de la UDAX Se van a escuchar unas bases de batería Ojalá Que se puedan percibir Yo soy de la UDAX Yo soy de la UDAX Desde niño nunca me gustó ningún equipo Solo veo unos partidos Por la tele no me simpatizaba Nada de fútbol Solamente me sentía del UDAX Yo soy de la UDAX Yo soy de la UDAX No soy de Santiago ni de la Britán No me gusta la Florida Porque tuve malas experiencias por aquí Solo compré un polerón en la Internet Yo soy de la UDAX Yo soy de la UDAX 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 Italiano El completo Italiano La bebida Italiana Y el calzado Italiano Toco Italiano La pausina Italiana El caballo Italiano El caballo Italiano Y esa niña Italiana UDAX Italiano Valentina Y las goleadas italianas Sentimientos italianos El condón italiano El abuelo de Fernando Valentina Y la droga italiana Me gustaría Me gustaría tener un equipo Que gane algo Respire algo Humberto Tosi Y los Corleones Sonrelo Yo soy de la UDAX Yo soy de la UDAX Pero soy de la UDAX Y no tengo la polera Solo los sigo por un fanpage Y un polerón Que me compré A diez mil pesos En la Internet Yo soy de la UDAX Yo soy de la UDAX Audachi Italiano El completo Italiano La bebida Italiana Y el calzado Italiano Toco Italiano La pausina Italiana El caballo Italiano Y el zapallo Italiano Y ahora voy a tocar La última canción Esto es Tocomilla San Román San Román San Román Saltando San Román, San Román, San Román saltando Y Alexis, ¿qué es el helicóptero? Alexis, ¿qué es el helicóptero? Alexis, ¿qué es el helicóptero? Psicomagia, ¿qué es la wea? 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 San Román, San Román, San Román saltando Ya le existe el helicóptero Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Nosotros Gracias a todos Yo te cuento Gracias a todos 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 por invitarme Gracias a todos Gracias a todos por habernos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos de la apertura de esta tarra, porque nos dimos cuenta que había un sonido es una vibración distinta el que se sucede cuando se realiza esta apertura de tarra, ¿cierto? y esta vibración que la llamamos nosotros vibración alfa justamente no se sucede en otros tipos de artefactos musicales, ¿cierto? por lo tanto hay que potenciar justamente este arte para extrapolarlo más allá de solamente un arte digámoslo así estético, y que pasa a ser un arte también auditivo, entonces estamos trabajando justamente en este disco de apertura de tarra, ¿cierto? que vamos a estar, ¿cierto? pronto ya mostrando en línea ¿cierto? y ojalá que nos ayude a nosotros también amigos de Butch in Action y bueno, agradecerles y felicitarles también por todos estos años, ¿cierto? de trayectoria Vale, muchas gracias, Pablito gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima vez, Pablito Ya pues muchas gracias, que les vaya muy bien Vale, chao, chao Hasta luego Chao Chao Oye, tremendo programa que hemos hecho el día de hoy Brian ¿Qué tenemos mañana? Son seis minutos para la diez de la noche nos pasamos bastante ¿Qué trae mañana? O sea, de drinken Mañana va a estar con nosotros la increíble banda Paracaidistas y también va a estar con nosotros el gran Steven Melody Bastián Grañas y no me acuerdo ¿Qué más? 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 Lamentablemente no va a poder estar en esta fonda Ya nos vemos Despídete de la gente porque tengo que switcher Ya que les vaya bien visiten nuestra revista buchinaction.cl Nos vemos mañana como a las siete y media también y disfruten todo el 18 Y como siempre muchas gracias a los artistas que nos acompañaron y que se dieron el tiempo de hacer este programa a pesar de las dificultades técnicas que tuvimos hoy día Nos vemos mañana Chai, 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 chai.